Estoy enamorado, estoy apasionado Un hombre a todos los niños, un hombre Y el padre es de la gente. ¡Pensada! No sé, serán tus ojos o tu boca o tu pelo No sé, serán los tensos de tus manos No sé, serán tus ojos o tranquilos Serán, que yo te tengo atrasada en tu visible Estoy enamorado y voy apasionado de todas las cosas que se mueran para mí Estoy enamorado y voy ilusionado por todo el mundo que da tu forma feliz Estoy enamorado y voy apasionado de todas las cosas que se mueran para mí Estoy enamorado y voy apasionado por todo el mundo que da tu forma feliz Estoy enamorado y voy apasionado por todo el mundo que da tu forma feliz